Atención porque damos inicio a la presente emisión con noticia de último momento que se genera al sur del país. Definitivamente estamos hablando de la captura de un presunto distribuidor de droga. Esto se está generando en Tikizate Escuinta. Aquí en usted las imágenes como los agentes de la Policía Nacional Civil logran detener a este hombre y le dan ese tipo de señalamientos. Ahí está también lo que le logran encontrar son bolsas con aparentemente marihuana. La Policía Nacional Civil no ha revelado la identidad de este hombre aún. Sin embargo, sí tenemos conocimiento e información confirmada que al revisar en las estadísticas de la Policía Nacional Civil en su base de datos, encuentran que este hombre ya tenía dos ingresos a una cárcel por el mismo delito. Se trata de un distribuidor de marihuana capturado en jurisdicción de Tikizate. ¡Gracias!